Hola chicos y bueno en este nuevo video estamos en Daycare 2 tengo mi muchera de super y aquí estoy hoy con más amigos en el buses queda poco tiempo este amigo tiene una palera de Vans me sale ahora mi amiguito esta es solo la personalidad de invitar amigos ahora no se puede porque ya fuiste en el bus tienen que estar siendo en el bus y que es lo que tengo van a ver sale Daycare la historia 2 vamos a ver sale el comete monster yes la pongo que yes mira me compre un paraguas para no morirme porque no tiene esto vamos a ver aquí y aquí estamos los comentarios grabando el móvil ella se llama Sara la Sara yo la conozco yo la pase yo la pase un pero gané pero gané pero gané de maldad o rodilla pero antes lo hice bien vamos a marchar y 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 la grabatoria no se va a terminar yo pongo la grabatoria para que no se termine y 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